Aquí hay un punto que yo sí quiero que le quede claro a los productores. La institución desde el principio fue la que marcó la cancha y fue la que tuvo la anuencia total a ayudar al sector más desprotegido. Me duele mucho que en este momento no se señale eso y que diga que más bien nace de aquí hacia ustedes. Eso no es cierto. Yo soy de la Comisión de Agropecuarios y ese proyecto arrancó desde el principio porque ya ese proyecto venía arrastrado. Y no es cierto que se iban a beneficiar fincas con valores de más de mil millones de colones. Eso no es cierto. Nunca fue cierto. Y eso lo planteamos nosotros desde el principio. La Comisión en su totalidad siempre tuvo la anuencia y el apoyo hacia ustedes. Y si ese proyecto no está aprobado hoy es porque aquí hubieron diputadas y diputados que se opusieron y no fueron gente de la Comisión de Agropecuarios. El INDER tuvo total anuencia. De hecho, ellos, su objetivo siempre fue el más desprotegido, que eran los productores con deudas, que incluso hay algunas que no llegan pero ni a dos millones de colones. Hay gente que tiene deudas por 200 mil colones y gente que en realidad tiene una capacidad económica muy pobre. Por esa gente nosotros luchamos desde que llegamos aquí. Y yo tengo que resaltar el trabajo que ha hecho la institución en beneficio de ustedes porque al final fue un monto muy accesible para la institución. Don Ricardo en eso fue un compañero en esta lucha. Y sería muy feo no decirlo hoy acá. Entonces, por eso sí es importante aclararlo, porque muchas veces un diputado o diputada por querer resaltar su despacho sale diciendo cosas que no son ciertas. Aquí es un trabajo en conjunto. Y la Comisión siempre fue la aliada de ustedes. Día de ustedes. Gracias.